Punto por Punto Tomaron la decisión, particularmente Tú tomaste la decisión de inscribirte al proceso de selección De candidato a diputado Federal por el cuarto distrito cabecera Cojutla, que incluye hasta Temisco Y bueno, vienen Momentos de definiciones en la izquierda Sí, así es De hecho, ya lo había comentado Con anterioridad, tuvimos una reunión Con la dirigencia nacional Y estatal Del partido del trabajo En donde se nos brindó la oportunidad De registro Como debe saber Y tal vez el público no lo sepa En un principio La coalición que integra Morena, PT Y El Verde Tomaron la decisión de coaligarse En 154 distritos Federales Pero al paso del tiempo Lograron un acuerdo Para establecer esta coalición En 299 distritos Es decir, solo faltó un distrito Para completar los 300 distritos electorales En que está configurado el país Y fue en ese momento Que dada la circunstancia De que la coalición local Iba en una dirección totalmente distinta A el nivel de participación Que se ha dado en Temisco Y en específico En apoyo a Yasmín Solano López Fue que Yo valoré Que no era conveniente Que me inscribiera Porque llevo prácticamente 24 años Sin participar Ni siquiera hacer intento Esto si lo puedo decir Que después de que fui Diputado federal Ya no tuve Como la motivación De participar Ni siquiera ¿Se pusiste a trabajar En otras áreas? Empecé a trabajar En otras áreas En lo particular Pero siempre Dentro de la izquierda Y siempre Dentro de la izquierda Sin embargo En esta ocasión Por darse el movimiento De transformación La cuarta transformación Si me vino la idea De poder participar Sin embargo Cuando veo Esa como disfunción De la coalición local Y lo federal Pues resulta que Tomo la decisión De ya no participar Y el 8 de enero Anuncio Que no me había registrado Por Morena Así es Posteriormente Cuando se da Lo que ya les comenté La ampliación De la coalición A 299 distritos Entonces La compañera Tania Me sugiere Me plantea La posibilidad Dijo Ah bueno Ya Con este nuevo escenario Compagina De que podamos ir Los partidos A nivel federal Y entonces Acepté Como una propuesta Del partido del trabajo Como una propuesta Del partido del trabajo Eso que significa Que además De los Que se registraron Hombres y mujeres Por el otro partido Afín a la 4T El partido del trabajo Hace suya Mi propuesta Y entonces Me propone Estamos en ese proceso De definición Yo espero Que con todo y eso Si este Sea beneficiado Porque Fue bien recibida La propuesta Quiero decirte Que muchos compañeros De otros Municipios Del cuarto distrito Del mismo Temisco Me han Ofertado Su confianza Ahora Ahora sería Encuesta Ver quien De los Inscritos Tanto de Morena Como de PT No se si El verde Quien Logra El respaldo Mayoritario De las bases Si así es Y de la De la sociedad Que se identifica Con la 4T Porque no solamente Son los Militantes También a los Simpatizantes Les van a preguntar También a los Simpatizantes Y además En ese En ese Cuestionario Vienen varios Asertivos No nada más Es el nivel De conocimiento Sino también Vienen asertivos Que califican Que miden Cualitativamente A los prospectos Y creo que ahí es Donde tengo Una gran oportunidad Porque yo no Hablo mal de nadie Respecto a todos Los compañeros Y compañeras Que se han propuesto Por los diferentes Partidos Pero si se nota Que hay Un reconocimiento De hecho Antier El 24 de febrero Que se hizo La formalización De la firma De carta de intención Que así se le llama En el partido Del trabajo Tuve la oportunidad De que me acompañara El compañero Quintín Barrera Miranda Fundador de Morena Es el presidente Fundador de Morena Y él me reconoce Y me dice Es que No hay nadie Más afín Que venga Con la trayectoria Del obradorismo Y que represente A la cuarta transformación Y yo Me asumo Así lo he dicho A los cuatro vientos Me asumo Pues en ese proceso Y por lo tanto Me defino Como Como De esencia Y vocación Por la cuarta transformación Tacho Finalmente Lo que pasó En Temisco Vamos a decirlo En todas sus letras Así lo considero yo Una ruptura A nivel municipal Donde Jazmín Solano Al ver que no hay Coalición Morena PT Decide romper Con Morena Irse al PT Para intentar La reelección Que tanto va a afectar A la izquierda Esa ruptura En Temisco Como tal No porque Lo tengo que decir La gran mayoría De los fundadores De Morena En Temisco Están en el proceso Porque Nos asumimos De la cuarta transformación No nos vamos A otra A otro segmento A otra ala Esa es el mismo partido Que ha apoyado a López Obrador Exactamente El partido del trabajo Ha apoyado a Andrés Manuel En el 2006 En el 2012 Y en el 2018 Y también En el proceso Legislativo Recientemente Se aprobó La iniciativa Preferente Del compañero Presidente Andrés Manuel López Obrador Sobre el tema De la reforma energética Y fue fundamental El PT Gerardo Fernández Noroña Junto con Pablo Gómez Fueron los pilares Del debate De esa La defensa De la iniciativa De la iniciativa Exactamente Y obviamente Que fue Trascendental La participación De Del partido del trabajo Junto con Los demás Partidos afines Para sacar La iniciativa En comisión Y también En el pleno Entonces ya Está en el proceso Del senado Pero bueno Esa es La continuidad Del proceso Legislativo Entonces No lo veo Como tal Simplemente Es como Lo he dicho Podemos cambiar De hasta Pero no de bandera La bandera Es la misma La cuarta transformación Por la circunstancia Que se haya dado Que no la vamos A descalificar Finalmente Se dio El gran movimiento De la cuarta transformación Desde lo local Desde lo municipal De Temisco Simpatiza Y apoya La propuesta De la compañera Yasmín Solano López A grado tal Que insisto Este movimiento amplio Incluye Hasta los fundadores Y vemos Que se han sumado Muchísimos Muchísimas Personas Muchísimos ciudadanos Sectores Y una noticia Que queremos Que quiero resaltar Es que Hará fórmula Con la compañera Una persona Muy bien vista En el municipio De Temisco Es el comisariado Actual Comisariado De bienes Ejidales El líder De los ejidatarios Ángel Tinoco Pacheco Este Ha tomado la decisión De hacer fórmula Entonces Será Una fórmula Y una planilla Con mucha autoridad Muy arraigada En el municipio Con proyecto Compromiso Y amor por Temisco Bueno Anastasio Solís Les aprecio mucho Que hayas estado con nosotros Aquí en Punto por Punto Te pido por favor Que en cuanto Definan la encuesta Que va a ocurrir Ya en máximo 15 días Vengas con el resultado Que haya sido Te favorezco No te favorezco Si así es Yo lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Que lo más importante La prioridad Es fortalecer La cuarta transformación Y si no me favoreciera Yo con toda energía Apoyaré Porque lo más importante Es tener La base De De legisladores En beneficio De la cuarta transformación Y en caso De que me favorezca Con mayor razón Mi compromiso Y mi entrega Es hacia la cuarta transformación Punto por punto Punto por punto